La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento para poder crecer. La hacen utilizando agua y CO2, el cual se encuentra en el aire y con ayuda de la luz solar la transforman en energía. Captan el agua que es absorbida por medio de las raíces desde el subsuelo. Llevan el agua a toda la planta, en especial a las hojas, en las cuales hay unos pequeños foros llamados estrógenos que obtienen el CO2 del aire y con ayuda del sol transforman estos elementos en alimentos para las plantas.